Seguimos Con más sabor Grupo Magallín Y va, va, va Llena de escordeón, cumbia cumbia Siento un gran vacío, tu ausencia me provoca escalofrío Mis noches son tan tristes de que te fuiste No puedo olvidar mi dolor, sanar mi dolor Mis tragos son amargos, me la paso pegado en la botella Todo por culpa de una mujer tan bella Que vino, me robó el corazón, te entregué el corazón Amor mío, ¿por qué me estoy muriendo? Amor mío, te extraño tu calor, tu amor Amor mío, dime por qué te fuiste Amor mío, te extraño tu calor, tu amor Tu calor, tu amor Tu calor, tu amor Tu calor Y al sonar de mi tambor Suena mi trombor Suena mi trombor Sigue, sigue, sigue ¿Y qué estamos haciendo? Estamos cumbiando el mundo Amor mío, ¿por qué te fuiste? Y va, va Siento un gran vacío, tu ausencia me provoca escalofrío Mis noches son tan tristes, ¿de qué te fuiste? No puedo olvidar mi dolor, sanar mi dolor Mis tragos son amargos, me la paso pegado en la botella Todo por culpa de una mujer tan bella Que vino, me robó el corazón, te entregué el corazón Amor mío, ¿por qué me estoy muriendo? Amor mío, te extraño tu calor, tu amor Amor mío, te extraño tu calor, tu amor Amor mío, ¿por qué me estoy muriendo? Amor mío, te extraño tu calor, tu amor Amor mío, dime por qué te fuiste Amor mío, te extraño tu calor, tu amor Tu calor, tu amor Tu calor, tu amor Tu amor, tu calor Amor mío, te extraño tu calor, tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!